¿Qué tal, míster? Da la sensación de que al final los partidos los marcan los grandes jugadores y en este caso al Sporting le tocó sufrir a Gamero, ¿no? Sí, la verdad es que nos ha reventado. Es un jugador que además le tengo especial respeto deportivo, dentro de que todos los jugadores que tiene Tico Madrid obviamente son tops, pero era un jugador que nos podía hacer mucho daño porque es muy rápido y te gana ese metro y tal. Una pena, una pena porque yo creo que por cinco minutos hemos tirado todo el trabajo por la borda. Sí que es cierto que al final pierdes un partido igual, pero te vas con el dolor de que te vas con cuatro goles encajados, ¿no? Eso también al final es, a nivel de clasificación es lo mismo 1-2 que 1-4, pero duele, duele un poquito acabar que con el trabajo que han hecho los jugadores, cómo ha estado la afición, que ha sido un espectáculo el tema de la afición, pues bueno, es lo que hay, es el camino a seguir, a no bajar este nivel, a ver que podemos competir con cualquiera y nada, y esperar que volvamos a hacer partidos así porque delante no tendremos el Atlético de Madrid en otros partidos, ¿no? Entonces vamos a ver si esto nos da beneficio. Rubik, ¿crees que la clave del partido puede estar quizá con los cambios del Atlético y ganan un poco el centro del campo parece, ¿no? Y cuando vas a meter a Nacho para igualar fuerzas ahí es justo cuando cae el mazazo del segundo gol y anulas ese cambio, ¿no? Sí, a ver, el Atlético de Madrid haga los cambios que haga con los jugadores que tiene para salir, sabes que te puede hacer daño, ¿no? Pero como tú bien dices, nosotros íbamos a refrescar por dentro el equipo, porque ya veíamos que, bueno, que Miquel, Besgamo y Sergio habían hecho muchos kilómetros, que él había hecho el cambio que había hecho el Atlético de Madrid. Esa era la idea, no nos ha dado tiempo, ha sido una pena, y luego hemos querido jugar a 4-4-2 y creo que aún ha sido peor, porque entonces con Sergio y Besga cansados aún nos costaba más llegar ahí a la presión y entonces hemos vuelto a hacer 4-1-4-1 con Douglas dentro y Víctor fuera, ¿no? Pero sí, esa era un poco la idea. Rubí, no sé si después en un 1-4 un entrenador se marcha del campo satisfecho porque parece que afianza una idea de juego, ¿no? Parece que el equipo cree en lo que hace independientemente de que al final, bueno, se ha venido todo abajo. Sí, creo que hemos hecho una primera parte donde poco a poco nos hemos ido metiendo en el partido y nos hemos sobrepuesto a que al principio parecía que el dominador iba a ser el Atlético de Madrid y al final hemos sido nosotros. Sí que es cierto que también les he comentado que teníamos que ir con cuidado con los partidos de ida y vuelta, porque con un partido de ida y vuelta ellos pues tienen mucha pegada y con espacios era complicado, pero si el equipo es capaz de robar como ha robado, de jugar de tú a tú a este equipo, de generar, porque sí que hemos generado muchas situaciones, muchas, entre comillas, con el rival que tenemos delante, hemos tenido el 2-1 con Sergio, pues bueno, yo creo que tenemos que ser positivos, optimistas, no dejar a los jugadores que bajen el nivel, que este es un punto de partido buena porque yo creo que defensivamente no hemos hecho tan mal partido. El gol, obviamente el primer gol es de regional, el primer gol tenemos que mirar que no vuelva a pasar, que un saque de puerta peine a un jugador y se quede uno delante del portero. Esta situación tan sencilla no nos puede volver a pasar, pero el resto del partido que el Atlético de Madrid te haya encontrado en un momento dado algún espacio, pues eso era normal, ¿no? Entonces no me gustaría que la gente o que el equipo piense que ha trabajado mal en defensa, porque se haya llevado los cuatro goles en contra. Eso sí que para mí es muy importante, que no nos afecte. Hola, míster, hablaba antes de la afición que había arropado mucho al equipo, también despidió al equipo con una ovación. ¿Cómo interpreta ese mensaje de que la afición está contenta? ¿El vestuario puede entenderlo así o puede ser un palo también anímico el encajar esos cuatro goles? Es lo que estoy intentando, que olvidemos el tema del cuatro, ¿no? En el casillero, si hubiéramos perdido uno o dos, pues el resultado sería el mismo. Intentemos olvidar que hemos encajado cuatro por cinco minutos que hemos tenido donde hemos navegado, donde el equipo ve sangre y obviamente va a hacer daño al rival, porque son jugadores muy ambiciosos y con posibilidades. Y repito, hoy he visto una comunión con el equipo tremenda, que la tenemos que mantener para el día del Celta, porque es que nos han ayudado muchísimo, nos han impulsado desde el primer minuto a estar encima, nos han aplaudido cualquier situación de juego, tanto defensiva como ofensiva. Creo que así vamos a tener muchas más posibilidades. Hola Rubí, yo te quería preguntar sobre todo qué vestuario te has encontrado después del partido, qué les has dicho y sobre todo si después de un partido en el que el Sporting desplegó un buen fútbol, casi seguro que el mejor de la temporada, ¿qué vestuario te has encontrado sobre todo? Dolido, porque no se lo creían, no se lo creían. O sea, sabemos que puede pasar esto en fútbol y sabemos que el rival no te va a perdonar, pero no se lo creían porque veíamos tan cerca el por lo menos tener el punto que han venido un poco dolidos. Pero bueno, no tenemos tiempo que perder en eso tampoco y quedarnos en tanto lo bueno como lo malo siempre, las dos cosas no solo lo bueno y a preparar el Celta, es decir, volvemos a jugar en casa, hemos vuelto a sentirnos a gusto en nuestro estadio, que yo creo que hacía mucho tiempo que no nos sentíamos a gusto y a seguir, a seguir, que esto es larguísimo y no nos íbamos a salvar hoy ni ganando el Atlético de Madrid tampoco. Es decir, que el equipo nos iba a salvar hoy, queda muchísimo por recorrer. No sé si catalogas el partido de hoy como el mejor desde que estás en el banquillo y si, bueno, de alguna manera lo visto hoy te hace ser más optimista, no solo de cara al partido ante el Celta, sino también de cara al futuro. Es que quitando ese error grave del primer gol, del tercero, ya que es con cansancio, creo que hemos demostrado que podemos tanto jugar directo cuando toque como cuando juegue sacar el balón desde atrás, creo que lo hemos demostrado y para mí es muy importante que ellos se crean, que podemos hacer daño también jugando el balón. A partir de aquí también os digo, hay cosas a mejorar incluso en eso, porque hay jugadas que tenemos que sacar el centro y a lo mejor tardamos en sacarlo y tenemos que ya en el momento que llegamos a zona final ser un poco más de ir de cara a portería, que alguna jugada incluso hemos querido elaborar demasiado. Pero que el equipo demuestre que tiene jugadores y que puede jugar a fútbol, seguro que eso te ayudará a tener más ocasiones de gol. El día que más ocasiones hemos tenido es cuando más hemos jugado, cuando menos hemos jugado es cuando menos tenemos. Entonces hay que tener esa balanza que hay que intentar respetar, que en defensa hay que ser fuerte igualmente, pero no puedes renunciar a hacer pases, para mí es fundamental. ¿Es el mejor partido? Yo te diría que sí, pero me quedo con el, como ha sido ese 1-0-1, que me parece que es un gol demasiado facilón, me quedo con el 1-3, pero es con cansancio y pienso, ostras, siendo el mejor partido no puedes cometer esos dos errores, ¿no? Pero creo que en líneas generales estamos diciendo que han sido 5 minutos malos, quitemos los 10 últimos que ya estábamos entregados un poquito, en un contexto de 80 minutos, ¿no? Con un rival como el que era. Entonces yo creo que sí, que es el mejor partido que hemos hecho. Hola Rubi, ¿qué tal? Buenas tardes. ¿Aquí? Sí. Bueno, hablas siempre de que en estas circunstancias el Sporting tiene que ser más efectivo que efectista, pero quitando esos 10 minutos, ¿este Sporting se parece al Sporting que tú quieres para medio o largo plazo, o corto o medio plazo? Y te quería preguntar también, hablabas antes de cómo está el vestuario, si tienes miedo que en esta semana afecte más el resultado que las sensaciones que ha dejado el equipo. Sí, repito, mi idea es que se vea un Sporting lo más parecido a lo que se ha visto hoy, pero sin cometer errores graves, y si puede ser, incluso siendo un poco más efectivo de cara a las jugadas finales, ¿no? Ya sea con gol o con situación para crear gol. Y respecto al vestuario, anímicamente, quizás yo soy un tío muy optimista, pero no me preocupa en exceso. Han perdido un partido, saben que no se ha acabado la guerra, que queda muchísima, y saben que han hecho muchas cosas bien. Entonces, a partir de aquí, yo creo que la gente se va a levantar rápido, no tengo duda. Hola Rubio, buenas tardes. Buen partido del equipo, buena imagen, pero te preocupa que el hecho de que los jugadores parezcan la sensación que cuando se ven perdidos bajen los brazos, que encajen tantos goles en los últimos minutos, como el día del Alaves, que aunque hayan competido bien hasta el momento, llegó el segundo, y fue como si hubieran ya bajado los brazos del partido. Yo creo que ha sido diferente, porque por ejemplo hoy hemos ido por detrás del marcador y nos hemos repuesto. Con el 0-1 nos hemos repuesto, y el equipo ha marcado y ha tenido el 2-1. Entonces, hoy ya en ese sentido, ya no ha sido lo mismo que el día del Alaves. Lo que sí que es cierto es que con el 1-2, quizás es que cuando ves tan cerca una cosa que la puedes conseguir, a lo mejor el golpe psicológico es más fuerte. Pero creo que hay que añadir un poco de cansancio también, un poco de cansancio físico en el tramo final de partido. Hola Rubi, aquí. Al margen de ese cansancio físico que decías de Besga, de Moy y también de Sergio, ¿qué valoración puedes hacer del centro del campo, sobre todo en la primera parte, incluso también en los primeros 20 minutos de la segunda parte? Pues que han cumplido muy bien, que han trabajado muchísimo, que cada uno con sus características nos han ayudado muchísimo, porque al final esta posición para Sergio también es buena, porque tiene llegada al área y te puede hacer algún gol como ha marcado hoy. Que Moy quitando una pérdida y media, pues ha dado mucha salida de balón, que Besga ha rodado balones y dentro de todo eso se han implicado en el trabajo defensivo. Yo creo que la nota es muy positiva y también me gusta en este sentido recordar que hay jugadores fuera que pueden entrar y hacerlo igual de bien. En cuanto al cansancio yo creo que hay más jugadores, también Douglas ya iba justito, Burgui iba justito, no solo los del medio, es que hemos corrido mucho, para hacer este partido hay que correr mucho y entonces es normal que se notara un poco. He intentado aguantar los cambios un poco porque veía bien al equipo y veía individualmente a los jugadores bien, intentaba aguantar un poco los cambios simplemente por eso. La pena es que no me haya dado ese minuto de tiempo, a lo mejor para refrescar un poco antes, pero no se intuía tampoco el dominio del rival, no se intuía que lo estábamos pasando mal. El segundo gol ha venido sin avisarnos, no es aquello que te van avisando, dices, no, cuidado, 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 no, ha venido sin avisarnos y nos han marcado un gol de mucho talento. Muy bien, gracias. Venga.